Bueno, se pueden creer esa explicación o creerse lo que pone en el Código Penal. Literalmente, en estos momentos, montar un golpe de Estado separatista como el que se montó tiene la misma pena que falsificar un cheque de viaje. Pueden creérselo de Pachi López o creerse lo que les acabo de decir. Váyanse al Código Penal y lo comprueban. ¿Eso es adaptar a la modernidad las penas o es humillarnos y hacernos una sumisión nuestra de todos entregando España a los separatistas? ¿Vale? La misma pena que un delito de lesión es a un menor de 14 años. Pegar a un menor de 14 años. La misma pena que montar un golpe separatista y se queda tan ancho. Pero, ¿es lo único que hemos regalado? O mejor dicho, ¿lo único nuestro que ha regalado Sánchez a cambio de que él siga utilizando el Falcon y el Super Puma? No. Simplemente les digo una cosa. Atención al panel que les vamos a mostrar. Porque la estrategia de chantaje habitual del separatismo ha conseguido una nueva dimensión. Y esta nueva dimensión es, te consigo rascar y sacar la destrucción institucional mientras avanza en el separatismo a la vez que encima vas a ser tú el que me pagues dinero. Solo en las enmiendas más de 2.800 millones de euros regalados a los distintos partidos separatistas. Lo que van a ir viendo a partir de ahora son solamente algunos ejemplos. No está todo, pero para que se vayan ustedes haciendo una idea de lo que nos está costando mantener en la Moncloa a Pedro Sánchez. Yo estoy por hacer una especie de crowdfunding, de estos que hace Pablo Iglesias, el mío sería más transparente, ¿vale? Simple y llanamente por pagarle y que nos deje ya en paz. Estaría a gustísimo, estaría encantado de hacerlo, ¿vale? Uno, 450 millones de euros que los ha sacado Bildu para pensiones no contributivas. Y digo yo, pero no lo estaban pidiendo todo el resto para pensiones no contributivas, pero se lo da a Bildu, ¿vale? Los 450 millones permite que sea Bildu el que lo cruza con una enmienda para que Bildu se anote el tanto electoral y pueda seguir avanzando. Regalito, ¿verdad? Vale, 900 millones de euros para infraestructuras solo en Cataluña. Dicen, pero si ya tenían inversiones territorializadas el doble de Madrid. Pues ahora tiene el doble de Madrid más 900 millones que han colado, ¿vale? Siguiente, 40 millones para transporte, ¿dónde? En Cataluña, transporte público en Cataluña. ¿Y los demás qué hacemos? Ah, no, los demás nos lo tenemos que pagar nosotros. Hombre, porque es que ser catalán, por lo visto, en la época del separatismo es un plus. Es un plus, ¿vale? 43 millones para mozos ecológicos. Para que los mozos hagan la transición ecológica. ¿Y sus pistolas que van a disparar flores? ¿De qué va esta historia? De verdad que es que ya son una serie de partidas que dices, vamos, que os lo vais a llevar crudo, ¿verdad? 24 millones en salud bucodental en Cataluña. ¡Qué curioso! O sea, van a ir todos con los dientes Riamo Nord de los Invisiline. O sea, no sé muy bien qué servicios van a tener porque el transporte público está subvencionado, la salud bucodental está subvencionado, los mozos ecológicos están subvencionados. Seguimos para bingo. 4 millones para memoria histórica de Bildu. Ah, claro. Vamos a ver, los proetarras van a reescribir la memoria. Creo que van a ser muy duros con la banda terrorista y asesina, ¿verdad? Vale. Sigamos, 1,2 millones para apoyo al bascuense, otra vez, para los mismos, 4,5 millones para las universidades, pero por Bildu, qué bien, otra vez, 300 millones para otras exigencias varias, cajón desastre, de PNV, PDCAT y algún otro, pero principalmente estos dos. Y atención al punto 10 que he querido destacar aquí. Y todo ello, tras haber vetado este gobierno mil enmiendas de la oposición con el argumento jurídico de exceso de gasto, pero se ha gastado 2.800 millones en sus amigotes, en sus amiguitos separatistas. Eso sí se puede en gastar 2.800 millones de euros más, ¿verdad? Porque estamos pagando el Falcon. Pues anda que no nos está saliendo caro el Falcon, ¿eh?, de Pedro Sánchez. Les han rechazado a todo el resto mil enmiendas porque era un gasto excesivo, pero gastar por lo visto en los separatistas y en los proetarras no es excesivo, ¿verdad, señor Sánchez? Esto es lo que tenemos, Carmen.